Entonces, la causa básica de muerte era púlgura trombótica, trombocitopénica. Ahora sí vamos a hacer una revisión breve del tema. Esto es una revisión del año 2000, ¿no? La escriben en el primer caso que se reportó, ¿no? De esta enfermedad. Y básicamente había anemia, alteración en el sistema nervioso central, falla renal, falla cardíaca, murió después de dos semanas. Y en la autopsia, efectivamente, ¿no? Se demuestra todo gombo y alinos en las células terminales de la mayoría de órdenes. Por eso hay falla renal, por eso hay problemas cardíacos, hasta buena pulmonar, ACVs, isquénicos. Todo es trombótico, todo es trombótico. Es una enfermedad mortal. Se describe, ¿no? A mí me enseñaron en la universidad las pintadas clásicas, ¿no? Pero uno no debe llegar a esto, ¿no? Mire de qué época. No hay que esperar a que hayan todas esas complicaciones para diagnosticar o para actuar. Igual, la base es anemia hemolítica de la microangiopática, trombocitopenia, alteraciones fluctuantes del sistema nervioso central, puede o no haber fiebre o alteración renal, que son microangiopatías trombóticas, son alteraciones del endotipo vascular, y la característica sin de cuando no son los esquistocitos. Puede haber trombocitopenia variable, puede haber negación de reticulocitos y DHL, pero no es necesario que esté en todo para pensar, ¿no? En el cuadro clínico, la anemia, la trombocitopenia, me sugiere esto, en el frotis, este es el up-to-date clásico, ¿no? El esquistocito, ¿no? Pueden ver también esferocitos en un hemólicis. Entre los esquistocitos son los glóbulos rojos, digamos, como el que carcomido, digámoslo así, ¿no? Acá ven también varios. Es infrecuente, pero yo diría que es subestimado, como se menciona acá, ¿no? No se busca, ¿no? No se diagnostica. De por sí, ¿no? Se pide pocas veces reticulocitos dentro de la esterudanemia, en algunos casos, ¿no? Se creían hasta el siglo XX, mortalidad alta, si las plaquetas eran menos de 20.000, entre 20 a 32%. Y ya desde esta época también, ¿no? Que es mejor la definida del PTT, no como las cinco características de la pentada. Simplemente, si alguien demuestra que tiene anemia hemolítica, CUMS negativo, microangiopática, condromocitopenia, y descartas otras causas, plantea, o esto es una emergencia. Como han visto en este caso, el paciente puede fallecer. La clínica es de la púrpura, ¿no? De la tromocitopenia, cualquier tipo de sangrado puede haber. Pero también puede haber por las trombos, dolor de pecho, infartos, falla cardíaca, dolor abdominal también por isquemia intestinal. Lo clásico, ¿no? Que se describe en el sistema nervioso central es por múltiples trombos, infartos múltiples, ¿no? Y el compromiso renal es también por lo mismo, ¿no? Es un compromiso trombótico de vasos renales. Causas. Se describen varias, ¿no? El timón es raro, pero la mayoría es idiopático. Y ojo, no es que idiopático sea una causa. Idiopático lo único que significa es que no hay causa. No pudimos encontrar la causa. Pero sí se sabe que tiene tratamiento, ¿no? Entonces, este síndrome, que es el PTT, ya no perdamos tiempo de ubicar la causa. La pueden hacer bien, no pueden reportar si quieren, no lo sé, pero hay que tratar. Pero antes hay que diagnosticar, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Que esto ya casi no cambia, ¿no? El tratamiento más efectivo es la plasmaféresis. Es un recambio plasmático, ¿no? Y miren acá, ¿no? Puede ser hasta 16 recambios, ¿no? Entre 3 a 36. Pero también hay una alternativa que puede ser infusión de plasmaféresco congelado. En el hospital Loaiza no es fácil hacer plasmaféresis a un paciente. Necesitas catéter central, necesitas varios requisitos, ¿no? Que pueden perder tiempo. O pueden demorar, perdón, para iniciar el tratamiento de los pacientes. Y esto es algo que lo resalto, ¿no? Este estudio del New England, los dos grupos tenían uso de aspirina y creo que esto no usamos, ¿no? Inclusive asociado a dipididamol. Es una doble antiegregación. Plaquetaria, como ya lo mencionaron, ¿no? Estos son trombos ricos en plaquetas. Entonces, si los pacientes mueren por trombosis, tengo que inhibir las plaquetas, ¿no? Y la plasmaféresis lo que hace es, digamos, como que limpiar la sangre de estos anticuerpos que hacen esta complicación, ¿no? Esto del mismo estudio del New England, miren, en el 91, ¿no? La sobrevive en plasmaféresis del 96% y con infusión de plasma, miren, 84%. O sea, no es diseñable. O sea, pueden indicar plasma mientras van buscando o reuniendo los materiales para hacerle la plasmaféresis. Y miren, esto es interesante, es un crossover, ¿no? Si bien acá la sobrevive hace 6 meses con plasmaféresis fue 80% y con plasma solo 50%, crossover significa que a los pacientes que le hicieron plasma, les dieron plasmaféresis. Más o menos en el escenario que les decía, ¿no? Si no tienen, pueden dar plasmaféresis inicialmente, pueden iniciar plasma primero. Pero inmediatamente cuando consiguen todos los materiales, le dan plasmaféresis y la sobrevive sube, ¿no? Casi, casi igual como si desde el comienzo iniciaran plasmaféresis. ¿Cuántas sesiones? Como ya vieron, acá el lenguaje es amplio. Es de acuerdo a que yo llegue a metas. Más de 150 mil por dos días consecutivos y que no bajen cuando yo suspenda la plasmaféresis. Otras terapias que ya están aceptadas, ¿no? Como primera línea, sobre todo en guías británicas, es el rituximab. Que hay en el hospital, ¿no? Pero lamentablemente solo lo dan para el infoma, creo, nada más. No están autorizados para otras enfermedades. Aún es caro. Aún es caro. Miren la respuesta. Solo a rituximab, ojo, ¿no? Hasta 100% de respuesta completa. Ojo, ¿no? Los N son bajos, pues, porque primero esta enfermedad no es frecuente. Son reportes de casos de uso a rituximab. Más de 80% de respuesta completa. Ayubantes, ojo, esto no es el tratamiento. Esta paciente recibió 23 insolona 4 gramos. Igual se complicó. No es que los corticódes sacasen la mayor parte del tratamiento. Solo es un coayubante. Antimplaquetarios también. Bien, a pesar, muchos tienen, ¿no? El temor, ¿no? Ah, tiene tromocitopenia. Entonces no le demos tromoporfilaxia. No, miren de qué fallecen estos pacientes. De trombo. Y no se transfunde plaquetas, salvo que ya sangrados. No tienen, así como en PTI. Si ustedes transfunden plaquetas, prenden más el problema de los anticuerpos, ¿no? Si hay anemia severa, igual también la transfiguración del glóbulo rojo. Dependiendo de, ¿no? Y el suplemento asifólico por la hemólisis, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Es lo que les decía, ¿no? Debe ser considerada el PTT, miren, desde esa época, 2006, pacientes solo con normocitopenia y anemias hemolíticas microangiopáticas únicamente. ¿Qué me llamó la atención de este caso de PTT? Efectivamente es que tres láminas previas no habían esquistocitos. Y esto es raro. Busquemos la bibliografía. Este es un reporte de caso del 2005. PAPMED. Y dice púrpura trombótica trombocitopenica sin esquistocitos en la lámina periférica. En este caso es una paciente que hizo falla renal aguda en el contexto de alguien que tenía trombocitopenia, ¿no? Pero en una primera lámina no se fue esquistocitos. Igual le dieron tratamiento con plama féril y la paciente mejoró. Este es otro reporte de caso. Un varón cirrótico, ¿no? Uno pensaría, cirrosis ya, como impacto sea todavía ya, de tener anemia trombocitopenia por el hipersplenismo, ¿no? Pero súbitamente hace parecia, como no se ve, ¿no? Me parece izquierda. Pero la emitió solo, ¿no? La emitió en una hora o un día. Cuando llegó la emergencia, función vital es un ejercicio normal, tomografía normal, entre comillas, pues no había un sangrado y si tenía una hora de evolución no iba a haber ninguna lesión. Pero en la resonancia sí se vieron infartos en ganglio basal derecho. Pero miren también en el lado izquierdo, ¿no? Salvo que tenga fibrilación auricular no apoyaría un ACV aterotromótico, ¿no? Pero miren el dato que le sacan, que había anemia trombocitopenia progresiva, es un mes previo. Estos son los exámenes de esa fecha. Tenía plaquetas en 20.000, CUMS negativo, el TICS en 6.6, filorubinas elevadas, no escriben acá si era indirecto, DHL un poco incrementado, EPF, filenógeno, ATP normal, y no había esquistocitos. Y 36 horas después, ¿no? Vuelve de nuevo con otro evento cerebral. Pero el estado cognitivo no estaba alterado. Se demuestra, plaquetas habían bajado más y habían esquistocitos ahí, ¿no? Final, nuevamente, esto es su caso de PTT con un evento cerebral aterotromótico bilateral que remitió inicialmente y volvió a aparecer después. Y este es un reporte de caso del año pasado, ¿no? De 2020, en castellano. No es una revista indexada, pero lo pongo por dos cosas. Uno, o tres cosas. Uno, porque acá te ponen la lámina, ya que no es la clásica de la today, ¿no? Sino ya es la lámina de este caso. En las cuales acá se demuestran los esquistocitos. Lóbulos rojos fragmentados. Acá hay un acúmulo de esferocitos. Acá también hay esquistocitos, ¿no? Lo que se ve también es macrocitosis, ¿no? Ven acá, glóbulos rojos. Por acá, grandes. Por acá también, grandes. Obviamente, en una coloración YEMSA, lo podemos discernir, pero lo más probable es que acá también, ¿no? Lóbulos rojos grandes. Lo más probable es que estos sean reticulocitos, ¿no? Esa es otra sospecha. Ustedes vean normoblastos, macrocitosis. Piensen en anemia hemolítica. Piensen en anemia hemolítica y le tienen que pedir reticulocitos, ¿no? Aunque, los que ya han notado conmigo, saben que dentro del estudio de anemia, está implícito. No solo la constante, lo clásico, ¿no? De los 80, otros 70, sino. Lámina periférica, pues las constantes son un promedio, y reticulocitos. Eso nos va a determinar si por no es medular o no es medular. Este es el segundo punto, ¿no? Que clásicamente ya desde hace unos 20 años, ¿no? Se descubrió el tema de la actividad de la ANS-13, ¿no? Que está muy disminuida en los pacientes que tienen PTT. Con relación a bastante. Lamentablemente, esto es de los costos de ROE. Lamentablemente es muy caro, ¿no? 1.500, por lo menos, este análisis. Quizá alguien lo pueda pagar, pero creo que más debería invertirse si ya tengo el diagnóstico, ¿no? Manía hemolítica microangiopática, como citopenia, como sinfairrenal, como sinfamodizo cerebral. Mejor invertir en el tema de la plasmapéresis. Y este es el tercer punto, ¿no? La primera cita de este reporte de caso que les estoy presentando, porque el caso fue del 2012, como se recordará, ¿no? Entonces, quisimos, perdón, pues, digamos, redactarlo y lo presentamos como, no como reporte de caso como tal, sino como es corto y es puntual el caso, no es frecuente, como carta de la editora en la revista médica herediana. ¿Qué quiero con esto, no? En que ustedes, cuando tengan un caso, lo pueden presentar, ¿no? En sus minicebras, etcétera, pero no se queden allí. No se queden allí. Siempre deben ir más allá, ¿no? Traten de publicar todo lo que hacen. Es mejor, es mejor, este... Y se van familiarizando con el tema de la investigación. Conclusiones. Pues, primero, ¿no? Nosotros debemos sospechar o plantear un probable, una probable púrpura trombótica tromocitopenia, la que tiene, ya lo dijimos, ¿no? Tromocitopenia a nivel hemolítica en la cual solamente necesito retics elevados. Es muy raro que una nivel hemolítica tenga retics bajos. Hemos visto casos, sobre todo que tiene una nivel hemolítica de larga data, en la cual no hubo reposición de sustratos, ¿no? Sobre todo ácido fólico y paciente viene con retics bajos. Gente que ya tenía el diagnóstico de anillo hemolítica de autoinmune, pero tenía retics bajos. Le damos ácido fólico, en otro caso también hubo uno con déficit de B12 y, bueno, los retics a 22%, ¿no? Realmente la médula te da hasta que te gastas los sustratos, ¿no? Y la otra característica puntual que ya desde el 2012 para esta época ya está establecido que es custo negativo, ¿no? Y si pueden demostrar que es quistocito es bien, ya, el diagnóstico no hay duda, pero no se queden solo con un frotí, sobre todo si tiene clínicas, sobre todo si cumple estos tres criterios el paciente. No crean que hay anillo hemolítico autoinmune con custo negativo. No tiene lógica. No tiene sentido. Ahí busquen más bien, inviertan su tiempo y buscar el quistocito. Y si la paciente está grave, como este caso, de frente, ¿no? Darle, aunque sea, plasma fresco. Ya han visto ahí, por lo menos tiene 50% sobrevivir. Y si ya después le demuestran los quistocitos, le van a dar pase para plasma ferecidia, el paciente va a sobrevivir más todavía. Por ahí podrían pensar, ¿no? Dale que lo etiquetan, ¿no? Como esta paciente, le etiquetaron como síndrome de EVANS, que no respondió a corticoides. Entonces, esto es de William Cooper, que la ausencia de pruebas, en este caso, la ausencia de esquistocitos, no quiere decir que no tiene, o es una prueba, perdón, de ausencia, ¿no? O sea, que no hay esquistocitos. En el contexto de un cuadro clínico que cumple varios criterios de una enfermedad, una prueba puede ser falsa o negativa. Eso ocurre en cualquier enfermedad. Así como hay falsos positivos también, también hay falsos negativos. No descarten enfermedades. Es muy poco probable que un examen de auxiliar tenga sensibilidad 100%, felicidad 100%, valor crítico 100% positivo y negativo, ¿no? Muy improbable. Muy improbable. Y el PTT es una emergencia médica. Ya vieron en este caso. A partir de ese caso, yo no dejo de pasar visita a todos los pacientes, ¿no? Y analizo toda la información, ¿no? Lo que me dicen, ¿no? Los ternos, residentes, ¿no? Para eso, de alguna forma, tenemos un poco más de años viendo pacientes y siempre, también, ¿no? No es que lo que han pasado a vista comienzo es que yo solo tenga la verdad o yo diga las cosas, sino ustedes mismos son los que tienen que darse cuenta. Hoy no voy a estar todo el tiempo. Ningún asistente, todos los que están compartiendo con ustedes no van a estar todo el tiempo. Ustedes tienen que aprender a analizar los casos, analizar la información, buscar información, quedarse solo con lo que escuchan en los guardias, en las visitas y se acabó. La pentada solo se ve en los casos muy severos, los equitocitos pueden no ser vistos en un solo protis y, nuevamente, si hay sospecha debe iniciar tratamiento. Es muy poco probable que le den pase por el plasma feliz pero pueden indicar plasma feliz. Ok, no sé si tienen algún comentario, duda, consulta, pregunta. Doctor. Sí, Maravis. Sí, quisiera agregar, bueno, con respecto también al PTT, hay una puntuación o un score que se llama la puntuación de plásmico o score de plásmico y, bueno, como a veces nosotros no tenemos disponibilidad de hacer el dosaje del ADAM, este score es para, sobre todo, apoyar el diagnóstico y de acuerdo al puntaje que se obtiene, bueno, si inclina si tiene una baja probabilidad, mediana probabilidad o alta probabilidad de que sea una PTT. Dentro de estos parámetros que se consideran, bueno, es el recuento plaquetario menor a 30.000, si me equivoco, la señora, la paciente sí concordaba, hemólisis, bueno, considerada como reticulocitos por encima de 2.5, también que la paciente o el paciente no tenga el diagnóstico de un cáncer activo, también que no haya sido trasplantado de órgano sólido y, bueno, los últimos tres criterios consideran el volumen corpuscular medio por debajo de 90, también el INR por debajo de 1.5 y la crea por debajo de 2, ¿no? Te dan un score de 0 a 4, consideras que es baja probabilidad de que sea un PTT, 5 puntos en promedio que sea una mediana probabilidad y de 6 a 7 puntos ya consideras una alta probabilidad de que sea, pues, un PTT, ¿no? como diagnóstico. Claro, interesante. Ahora, buscando esto, el score de Platnik, a ver, vamos a hacer el ejercicio, lo que tú has dicho, pero, muy bien, María Luisa, gracias por el aporte. A ver, según este caso, ¿tenía plaquetas menos 30.000? Sí. Tenía hemólisis con leptix más de 2%, casi no usamos aptoglobina, pero si tienen dudas, por ejemplo, en alguien que tiene leptix bajos por X razones, pueden pedir aptoglobina. O acá también menciono, miren, la bilirruina indirecta, positiva, sí, ¿no? Cáncer activo, miren, sí, cero puntos, si no, un punto, aunque también se describe, ojo, PTT, es en cáncer, ¿no? No porque tiene cáncer, ojo, eso sí lo debo corregir, no deben pensar en PTT. Pero, ok, no tenía cáncer activo, un punto. Historia de trasplante de órgano sólido, tampoco. Volumen cuerpo muscular, lo que dijiste, menos de 90, en este caso tenía 90 y tantos, no, INR normal, o menos de 1.5, sí, creatinina, no tenemos el dato, vamos a ponerle no. Acá es menos de 2, sí o no, sí, vamos a ponerla. entonces, score de plasmic 6, alto riesgo, 72% riesgo de deficiencia de ADAMS-13. Siguientes pasos, miren acá, transfusión, plasmaféresis inmediata, más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿De cuándo es esto? Evidencia del 2017, no, para esa época no lo teníamos, porque está el autor. Sí, muy bien, es más práctico, ¿no? Con esto le podemos demostrar el debajo de sangre, ¿no? Tiene plasmic esto, por favor, plasmaféres. Muy bien, María Luisa, gracias.